¿Qué tal? Es un gusto saludarlo con la información del mundo de la ciencia y la tecnología. Microsoft ya es el dueño de la división de teléfonos y servicios de Nokia y continúa buscando comunicar y reflejar, lo que significa que estos dos jugadores importantes de la industria tienen para ofrecer. Para eso, creó un video repasando de una forma original el pasado, reviviendo a icónicos teléfonos celulares que vendieron millones en todo el mundo, junto al software de computadoras más popular del mundo y decenas de elementos que formaron parte de todo ese tiempo hasta llegar al presente. Y la empresa estadounidense Apple patentó una tecnología que permitirá a sus dispositivos móviles, entre ellos el popular iPhone, tomar fotografías con superresolución y obtener así una calidad superior a la actual. La Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos publicó los términos de la patente en su página web, por los que asigna a la empresa de Cupertino en California la propiedad intelectual del sistema de superresolución a partir de la estabilización óptica de imagen. Y esta tecnología utiliza un estabilizador óptico de imagen para tomar muchas fotografías en milésimas de segundo, aunque cada una de ellas desde un ángulo ligeramente diferente, algo casi imperceptible para el ojo humano a causa del temblor provocado por las manos del fotógrafo. Un estudio realizado por el portal de ventas en línea Mercado Libre reveló que en México los artículos más buscados en la plataforma con motivo de la celebración del Día de las Madres son los gadgets. De un top de 10 productos, el primer lugar de artículos más buscados para regalarlo a las mamás lo ocupa el iPad, seguido por el teléfono inteligente de Samsung en su última versión, el 5S. En tercer lugar se ubican las fundas para celular, le sigue el smartphone de Apple con el iPhone 5. Y en el país 9 de cada 10 internautas están en las redes sociales, que en su mayoría son usadas por mujeres, revelan estudios sobre la participación de los usuarios de Internet en estos espacios de la AMIPSI y del Interactive Advertising World en México. El estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet AMIPSI bajo el nombre Marketing y Redes Sociales hace una medición sobre el comportamiento de los mexicanos en las redes de conveniencia y destaca que las mujeres son quienes más la utilizan. Esto es todo por hoy, nos escuchamos con más información en la siguiente emisión y recuerde que esta cápsula la puede encontrar en www.zona3.mx